Cuando le hizo el gola al niño sin pierna, güey. Al niño sin brazos, te creo, güey. No son iguales. ¡Molazo! Y lo celebra, tío. Y fueron. A mí que fue el mejor partido, güey. Pero no. Pero no las compadres, no les 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 me pasa. ¿Qué es lo que pasa por la ex? No se llora, o no la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la ex? No se llora, o no la reemplaza. Los de la NASA. ¡Tá! ¡Dé! ¡Élice! ¡Uuuh! ¡Talajuana, güey! Lo siento. Lo siento. Lo siento.